3, 2, 1, en la tienda de ropa. Hola. Sí, hola, buenos días. ¿Qué quieres? Yo quiero una chaqueta. ¿Una chaqueta? Muy bien, sí, por favor, una chaqueta, ¿vale? Sí, espere. Sí, tengo, a ver, tengo esta, sí, una chaqueta. ¿De qué color la quieres? ¿De qué color? Yo quiero marrón, grado. Sí, marrón, una chaqueta marrón, claro, sí, espere. Ah, mira, sí, mira. Tenemos, tenemos esta, sí, esta es muy, muy, muy bonita, sí, por favor, sí. ¿Puedo probarlo, no? Sí, 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 claro que sí. Aquí tiene, sí, a ver, sí, 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 sí. Está muy bonita. Sí, bueno, a ver, a ver, a ver, ¿qué tal le queda? Sí, un poco grande. Un poquito grande, sí, un poquito grande, sí. Bueno, sí, bueno, sí, no hay problema, no hay problema, sí, venga, a ver. Señor, sí, algo más pequeña, sí, creo que hay una más pequeña, sí, a ver, continua, venga. ¿Puedo probarme la otra vez? Sí, 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 claro que sí, venga. Muy bien. Uh, sí. Uh, muy bien. Perfecto. Sí, perfecto. Muy bien, uh, sí, sí, le queda estupendo, sí, le queda, ¿cómo le queda? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto dinero? ¿Cuánto cuesta? Sí. Bueno, pues cuesta 25 euros. Ahora voy a ver. Sí, sí. No lo cingo. Sí, sí, tiene 25, sí, aquí, vale, sí, 25 euros, sí, vale. Muchas gracias, sí, vale. Adiós, adiós, no, 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 es el punto de Alex, no, no, es el punto de Agur. Muchas gracias, adiós, 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 adiós. Ay, estos clientes, terrible los clientes, ¿a que sí? Ay.